Tengo un amor Que es como un ahorrago en el mar Que está muy solo y nadie viene a rescatar Que se abraza a las olas buscando paz Tengo un amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que no es amor que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que no es amor que me hace daño Tengo un amor que no es amor que me hace daño